y ya listo listo Uff, fás. A ver, la hora que se conté. Pero seguro que está por acá. Se suelen esconder. Debe estar en el arbusto. Ahí está, ahí está. Pelea de magos puros, ¿no? Aunque Nana es medio mago, medio tanque, medio tirador. Mira, míralo. ¿Cómo estás? Mira, de frente, así nazco ha venido. Vamos a curarlo. No, no, pero antes, pero antes. Vamos a curarnos. Pensé que iba a entrarle. Listo. La aurora no sé dónde se ha ido. Creo que ha bajado. Creo que ha bajado, creo que ha bajado. Creo que está yendo por la melisa. Voy a ayudarle, voy a... Está con la rubí. Le va a jalar, le va a jalar. Sí, está abajo. ¿Han visto? Está abajo, está abajo. Mira, mira. Caramba, le he salvado. No me la he bajado. Esto por si aún queda alguien ahí. Mira, hay que regresarnos a la línea. Usaba abril. Sí, antes ha sido mucho daño. Un doble de cabeza. Vamos acá. Otro gato. Ultimate. Listo. Muerte. Ya no tenía pasiva, por lo que hemos peleado abajo. Se ha enseñado la tortuga, pero a qué costo. Se han muerto todos. Lanzamos esto, porque va a venir alguien. Ahí están. Viene por el Harry. Cuidado. Tiene un último. Tiene un último. Necesitamos corta cura. Eso sí es cierto. Nos vamos a salvar también nosotros. A pesar de que el toro se lo ponga, también nosotros. Pero primero el libro. Voy a ir con la melisa. Sí, efectivamente. La están campeando. Qué pesado. Muerto. Listo, listo. Lo bueno es que el toro nos cubre y nos sube la armadura. Así que eso como punto positivo va bien. Mira, acá lo quieren congelar. Uf. Se muere, se muere. Bien. En base. Pasamos acá a tu toro. Y ya lo hemos congelado. Ya, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Y el coño. Espérate. Voy a tener ulti. Voy a tener ulti. Bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos, vamos. Hola, Stranger. ¿Qué tal? Bien. Tomamos esto. Por el melisa. Sí, sí. Es que, en verdad, el tamu se la quiere bajar. Desde el primerito se la quiere comer. Porque sabe que en el late game, con toro, con tiempo de control, la va a matar. Además, él no se puede acercar a ella cuando está con su ulti. No la puede matar. Bien, nos vamos a bajar la perora. Estamos con buena ventaja. Vamos al medio, vamos a ayudarles. Vamos a ayudarles. Ok, ya será que la caché puedo relar más. Ya, a ver, cuidado. Acá están las rubí. Protegiendo. Van a venir creeps. Totoro. No, está muy lejos de mi ulti. Se va a escapar. Necesito ralentizar. Y ya, pues compramos esto. Y ya, ok. Esa hay una por la tortuga. Y yo me voy a dedicar a tumbar esto. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Son muchos contra mí solito. No, 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 no. Más. Más tamu se incluye, ya no. A ver. Míralo, míralo. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, toro. Te van a matar. Cuidado que nos jala, cuidado que nos jala. Más tamu, ¿eh? Ya, lanzamos ahí el toro. La primerita. Cuidado. Está yendo por la melisa. Acá está la aurora. Esto acá. Está yendo por la melisa otra vez. Vamos a ayudar a la melisa. Ven, el tamu se quiere con la melisa. Muy listoso. Cuando juego con Anau, uso ulti, segunda y primera. Sí. Es buen combo. Míralo. Corre, no más. Corre, 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 corre. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que con eso se muere, ¿eh? Ahora vamos a ver. Sí, se muere. Excelente. Tiempo de control y corta cura. El tanque ya tiene corta cura. O sea, no hay problema. Y además, con el ítem, le baja la velocidad de ataque. ¿O no está mejor o peor? A ver. A mí me gusta más como está ahora. O sea, su pasiva es muy buena. Ella tenía el problema de que no tenía ningún poder, ninguna habilidad que le permita escapar. La pasiva le permite escapar. Y muy bien, de hecho. Es como si tuviera cachiporri invernal ya por defecto. A ver, eso está muy tranquilo, para ser cierto, ¿eh? Acá está la Winnie. Ahora. Winnie, Winnie. ¿Qué quieres de mí? Te voy a voltear. Basta, muy bien. Vamos, ¿eh? Ya, tumbemos esto rápido. ¿Ya tengo la cachiporra? No, ahí hay un ratito. Cuidado, cuidado con la aurora. Ahí viene el toro. Uy. Otras bromas. Uf. Muy puñete, ¿eh? Vamos a seguir molestando arriba. Quiero la cachiporra, pero ya. O sea, la necesito. 1104. Molina. Excelente. Le hago el toro. Uf. Ya. Los quieren matar, ¿eh? Casi me muero. No tengo molina. Vamos a la base. ¿Qué dice Sebastián Soler? Never gonna give you. Creo que hay falta never gonna give you up. Nunca te des por vencido, porque así es como que nunca te des, pero ¿qué? Nunca te des, ¿qué? Yo me veo raro. Falta algo en la frase. Falta algo en la frase. Maniac. 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 Maniac y a Harit. ¿Quién está vivo? Y a la Winnever. ¿Dónde está? Bájatela de una vez. Pucha, no. Se va el tiempo. Te quedan dos segundos. No, ya fue. Ahí está. Hay gente, a veces pasa eso, que está sin tu maniac y te quieren robar tu Zabash. Sí me ha tocado, he visto. He visto, he visto. Son pesados. Si tienen algún compañero que está con su maniac y puede hacer su Zabash, ayúdenle. No, no les roben. No sean malos. Porque para ti solo va a ser una kill. Para él va a ser su Zabash, que de repente nunca se veía un Zabash. Entonces, no le malogren toda la experiencia. No sean malos. No, 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 no. Esta torre está por un lado. Cuidado. Bien, vamos a ganar la partida. Muy buena partida. Muy buena partida. No, soy mítico honorario. Buena partida, buenísimo. Buenísimo. Ha sido muy buena. Muy buena, muy buena. Buena partida, eh. Team Leonin. Buenazo. Ya teníamos que ganar, ¿no? Ya estábamos. Estábamos graves, no se pasen. Gracias a este señor por la rosa. Buen Harit. Sí, sí, sí. ¿Cuántos segundos somos del maniac y eso? Bueno, lo aconsejable. La verdad es que en ese caso, si ya tienes tu maniac y hay alguien que está ahí. O sea, para que lo mates, ayúdenle a tu compañero. No sé cómo le petrificar jalabas del cuello, pero que no se lo lleven, ¿ok? Voy a crear la sala de modo personalizado para que todos ustedes puedan entrar y juguemos el coliseo, ¿ok? Antes de que me vaya, porque vamos a un punto si me tengo que ir. Entonces, a ver.